Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, unos minutos de balance. Me sumo a los agradecimientos a los que desafiaron a la tecnología, lo que no necesariamente quiere decir que el Parlamento viva de la tecnología. En segundo lugar, fíjese como a la velocidad que vamos. Vamos a cumplir 60 días desde que usted tuvo que adherir con el decreto al del Presidente, con la resolución de la Cámara, por el cual nosotros suspendíamos las actividades y después retomamos en forma muy parcial, pero casi testimonial, en las comisiones. También quiero reconocer que hemos tenido miradas distintas por dónde comenzar, no sobre la magnitud de la crisis, hay que ser sincero en eso. Y quiero decir que el resultado de esa diferencia terminó que acá tengamos una sesión mixta, y no remota ampliamente, sola. Hubiera quedado muy mal usted, solo con 257 a kilómetros de distancia. En segundo lugar, me acordaba recién que hubiera dicho mi amigo Héctor Olivares, ayer le rendimos un homenaje en nombre de todo el bloque a la Rioja, si hubiera estado, no se hubiera imaginado esto seguramente. Hoy cumple, vendría a ser 219 años del primer Parlamento en Gran Bretaña. 219 años cuando aparece un poder que le pone coto y equilibrio a la expresión de la sociedad frente a lo que la monarquía iba significando. Y a partir de ahí, nunca más se detuvo. Nosotros somos el país 16 que hemos elegido este sistema mixto en el medio de esta fenomenal crisis, como bien se ha descrito, y algo voy a decir de eso. Y quiero decir que es una situación excepcional, lo hemos conversado con usted. Excepcional, ¿por qué? Porque todos tenemos experiencia. Imaginen que sé que acá hubo un gran esfuerzo para tener proyectos de ley de consenso, obviamente, y hemos estado 6 horas. Imaginémonos esos debates tumultuosos por las diferencias plurales que hay, con discusiones en particular que llevan horas y horas y horas. No sé si estaríamos frente a inconvenientes distintos desde el punto de vista del funcionamiento. En todos los países donde se está obrando excepcionalmente de esta manera, se hace por esta vía, comunes acuerdos, inclusive en muchos lados va y se vota prácticamente. Acá hemos debatido unas cuantas horas. Con lo cual quiero decir, Presidente, que más tarde, más temprano que tarde, quiero decir, sabemos que las pandemias no tienen fecha. Las pandemias duran. Y ojalá la curva se siga inclinando hacia abajo y lo que haga desaparecer es el distanciamiento social, que es el que nos impedía a nosotros, cuando usted se acuerda, me di a si entrábamos todos arriba de los balcones para estar a distancia. Entonces, estoy seguro que más temprano que nunca para esos debates legítimos que puede impulsar el gobierno, o acá o donde sea, cuando podamos domar la pandemia, mientras siga estando en el tiempo, pero nosotros nos podamos juntar, todos esos colegas de todos los bloques puedan volver al lugar que la sociedad le asigna, que es donde estamos sentados nosotros. ¿Por qué? Porque el debate del Parlamento es face to face. Porque el Parlamento también es órgano de control. Porque el Parlamento también son comisiones bicamerales. Porque el Parlamento también es la Auditoría General de la Nación. Porque el Parlamento también es con cualquier gobierno donde se pide un juicio político. Porque el Parlamento es lo que reclamaron hoy, pero lo hemos hablado con usted. Ayer le presentamos una nota, que el Jefe de Gabinete venga, dialogue, den informe, podamos preguntar con toda naturalidad después de la reforma de la Constitución. Así que a la plenitud del Parlamento lo más rápido posible por encima de la diferencia. Hoy estamos saldando tecnológicamente una transición. Nada más que eso. En segundo lugar, quiero decir, Presidente, en pocas palabras, hace 60 días, hace 70 días, 80 días, en el mundo 160 países crecían a un promedio del 5 al 6%. Hoy 170 países caen en su economía. Hace 70 días el mundo iba en otra dirección. En Estados Unidos estaban terminadas las elecciones. Hace 70 días no se imaginaba que el mundo iba a caer 3%, que el derrumbe iba a ser de una magnitud tal. Por eso yo digo, no es que no quiera rescatar el trabajo de hoy, pero no es una sesión histórica, histórica es la pandemia que tenemos. Porque después de la gripe del 18, la mal llamada gripe española, o después de la crisis del 29, de la Gran Depresión, nunca existió una crisis donde confluya tantas cosas juntas. Conocimiento, efecto global, y que la causa sea la salud. Y que a las 5 de la tarde en cualquier pueblito de la Argentina sepan cuántos muertos había en Italia o en España. Entonces, lo que quiero decir es que la magnitud ha generado incertidumbre y desafío. Fíjense lo que cambió. La vida personal, las relaciones sociales, la interpersonal. ¿Cómo va a ser la vida después? ¿Cómo la vamos a recuperar? ¿De qué manera volverán los afectos? Eso también es un estado de excepción. ¿Cuándo los abuelos le darán un abrazo a los nietos? ¿Saben? ¿Cuándo los padres a sus hermanos? O ahora en estos días el gobierno pudo resolver la transición para que los padres separados, los hijos puedan ir y ver a la madre y quedarse tres días, y al principio no se podía. Es decir, ¿Frente a qué mundo? Y sin embargo, un virus desafió la ciencia, desafió la economía, el conocimiento del mundo. Y hay países ricos que creyeron que esto era un problema de los pobres. Y hay otros que creyeron que el virus era de los ricos y el dengue de los pobres. Y otros convocaban a comer en la calle, por derecha, por izquierda, a salir, a hacer marcha. Menos mal que acá hubo confianza y hubo una actitud serena. Y el gobierno estuvo ahí, estuvo rápido, más allá de que se haya pensado si venía o no venía, actuó rápido. Y estuvimos ahí y encontramos la única vacuna a aislarse, aislarse para no contagiarse y para no contagiar, la única que conocemos hasta ahora. Pero obviamente que eso nos pone frente a dos enfermedades, que la enfermedad y la economía en el tiempo cuando necesitamos aislarme y por supuesto que primero está la salud, pero también la economía mata después. Entonces, estamos frente a una crisis fenomenal que no conocía con estas características globales y conjuntas la humanidad. en la primera y cómo han reaccionado países. Hay países que han reaccionado como dice Harari hacia en vez de empoderar socialmente y comprometer a la sociedad democráticamente han ido para el lado del autoritarismo. En Europa ha pasado, cerraron el Congreso lo primero que tenía que ver con el virus. Hubo un presidente en Hungría que dijo ¿por qué no me reeligen por cuatro años más? Entonces, ¿frente a qué estamos? La incertidumbre es no sabemos cuándo vamos a tener lo que necesitamos que es la vacuna. El virus ha sido más rápido que la ciencia y va a más velocidad. Y en segundo lugar, los desafíos. ¿Cómo nos paramos frente a eso en la sociedad? Estamos hablando de epidemia, estamos hablando de crisis económica global y países como el nuestro, por supuesto, eso tiene un plus que es de mayor vulnerabilidad. No hago juicio de valor, lleva mucho tiempo, no me quiero entretener en esa discusión, pero obviamente que tenemos una responsabilidad colectiva para pararnos frente a ese. Ese es el desafío. Es la misma forma que el presidente nos convocó cuando esto se ocurrió. Y eso que a algunos nos valía algunas críticas, ¿no? Pero la verdad es que frente a un hecho de esa naturaleza no puede haber especulación política porque el costo lo paga el que la tiene y lo paga seguramente su familia. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo recobramos nosotros eso? Yo creo que hay que darle más institucionalidad, hay que tener confianza en eso. Hay que hacer funcionar las instituciones, que sean el contrapeso de la crisis, que tengamos servicios de justicia. ¿Por qué no vamos a tener servicios de justicia conservando en la aislación social lo que hay y hay que tener como se ha dicho bien? Y por supuesto que tengamos el Congreso despacio pero a velocidad, en plenitud. ¿Por qué? Porque ya estamos en un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? El que nosotros damos al Estado, nuestra libertad, nuestra libertad de movimiento, de movilidad, de tener que quedarnos porque en aras de un bien común, que es que no contagiemos, vayamos a matar a otros, encima hay asintomáticos, que es una cosa nueva. Entonces, en un estado de excepción, uno le entrega al que tiene la responsabilidad de conducir el Estado, parte del ejercicio de su libertad en aras del bien común. a la pucha, que es mucho lo que le pone a la mano. Y hay que ayudarlo, no hay que dejarlo solo, porque si no, eso es peligroso, pero no por la persona, es peligroso por el desenvolvimiento institucional del país, por las condiciones, por la economía, por la anarquía que se produce, porque cuando entramos a aislarnos, entramos desde la conducción centralizada, pero si no vamos manejando bien la válvula, corremos el riesgo de salir en forma de anarquía y perder todo lo que hemos ganado en este tiempo. Entonces, el Estado de excepción es siempre un peligro latente cuando las instituciones de una manera directa o indirecta se ven condicionadas y no lo podemos permitir, pero no los opositores, la política no lo puede permitir, el gobierno, los opositores, la sociedad, porque así funciona el mundo como nosotros después que recuperamos la democracia. ¿Y qué tenemos que hacer en eso? Dialogar, hablar, no invocar más. ¿Cómo lo hicimos con esto? Porque salir a la recomposición social y económica del país sin saber todavía lo que pasa globalmente va a llevar más de un gobierno, va a llevar más de unos años y tendremos que comprometernos y habrá generaciones que descubran la fortaleza por dónde en este nuevo mundo tendremos fortaleza de crecimiento para ir hacia él. ¿Por qué nosotros criticamos lo del DNU de ayer que todos se han referido? No es porque los gobiernos no dicten, es una facultad constitucional. Tres minutos de mi presidente, no todo lo que yo le he ayudado para que llegue a la sesión. Es una facultad constitucional, pero ¿sabe qué? Es un retroceso. Como dijo el colega Sarguini, innecesario. ¿Sabe por qué? Hoy en el Senado, recordó bien una colega, se votaron 20 DNU vinculados al coronavirus. Y si es algo que se necesita por el coronavirus, mire el esfuerzo que hemos hecho. Lo podríamos haber traído sin dictar un DNU que a su vez en nuestro criterio es inconstitucional porque la facultad que tiene después de la ley de emergencia de diciembre no ha vencido y lo llevan hasta diciembre. Retrocedimos al 2006, pero del 2006 al 2016 cometimos un error y hay que reconocerlo, no hay que sentirlo. Estuvimos 10 años con discrecionalidad del manejo presupuestario al 100%. Después lo corregimos, ustedes nos condicionaron del 7,5 al 5, cuando eran oposición e hicieron bien porque siempre hay tentación en el Ejecutivo porque nadie lo controle. Pero ¿por qué retroceder? Si nosotros venimos acompañando, venimos trabajando juntos. Y lo último que les quiero decir, lo digo de buena fe, es la política. Uno sueña cómo va a gobernar si gana, pero después no sabe cómo va a gobernar. Son los hechos. un virus. Aún lo que usted nunca pensó que viniera, como fue esto. Un virus. No un virus tecnológico, que no lo hubiera dejado sesionar y lo hubiera volteado a Chepi y todo. Y hubiera volteado a la economía digital. No, no, un virus que mata. Que no se sabe cuánta incertidumbre crea. Entonces, cuando uno le toca, que es lo que le toca al presidente de la nación por encima de todas las diferencias que tengo. Algo le dije porque fue público una vez me habló por teléfono. Yo no he sido amigo de él. No lo conocía. Lo conocía por foto. Tiene que ponerse por arriba. Él conduce una transición que él no buscó, pero que existe. Así como hubo una transición en la democracia para salir de la dictadura. Esta es la transición de la peste. No la de Camus, pero parecida globalmente. Entonces, el que está arriba, el que se pone dos pasos más arriba, el que no baja el barro, es el que tiene la autoridad tutelar para convocar a que conduzcamos entre todos un camino de salida en lo económico, en lo social, en el avance de la salud pública. Ahora, si el que conduce la transición baja al barro, es difícil que esa convocatoria tenga la legitimidad y la amplitud que demanda este tiempo en la Argentina. Ya habrá tiempo para competir. El que conduce la transición no compite la transición máxima si se trata de la vida de la gente. le digo desde acá al presidente, estamos dispuestos a consensuar, a dialogar, a no sentirnos dueños de la verdad, pero para eso el que gobierna debe tener la misma actitud. Para el tango hacen falta dos. Que no se sienta dueño de la verdad, que fortalezca las instituciones, que dialogue con la oposición y que imaginemos entre todo una Argentina distinta. Nada más, presidente. Gracias, diputado Negri.